Para ella eres un hombre, fallecido, y me haces sonreír su tristeza. Esconde su pena en el fondo de ti, para que no te vea llorar. Tienes que sonreír, sonreír, fallecido. Fallecido, el saber que a ti su amor no te dará. Tu destino ya está para siempre marcado, fallecido a ti no te dará. No puedes ocultar con tu sonrisa la pena que te abrí mi corazón. Pues siempre habrá alguien más a quien su amor dará. A ella no le importas más. Tienes que sonreír, sonreír, fallecido. El saber que a ti su amor no te dará. Cuando veo a tu cara, creo que no te dará. Fallecido, 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 a ti no te amará. Fallecido, fallecido, fallecido. Fallecido.